La señora Francia Márquez acaba de decir que para democracias las de Cuba, que donde hay dictadura es en Colombia. A ella se le olvidó que forma parte del gobierno, no porque sea vicepresidente, porque ese no es un cargo público, sino que es una condición especial que se dispara cuando el presidente falta absoluta o temporalmente. Ella entonces resuelve pues que en Colombia estamos en una dictadura, pero que en Venezuela sí hay democracia pura. Alto ahí, doña Francia. Alto ahí. Y no la vamos a criticar y dejemos esa ridiculeza a un lado, porque usted sea negra en absoluto. Tenemos una alta consideración, un gran respeto por los negros que son personas maravillosas que habitan en Colombia y en toda América y que están en los Estados Unidos y que están en todas partes y que tienen condiciones importantísimas de vida, como se ha reconocido universalmente. No, no. Es porque es una barbaridad decir que en Cuba hay democracia. Usted no asistirá a unas elecciones libres en Cuba porque no existen. En Cuba no hay elecciones. En Cuba gobiernan los Castro desde hace 60 años, directamente o ahora a través de este fetiche que tienen ahí, esperando la llamada de Raúl Castro para que le diga qué es lo que tiene que hacer ese día. 60 años. Eso es democracia. La democracia es esencialmente móvil, dinámica, que se expresa a través de elecciones libres que no existen en Cuba. Y usted dice que es maravilloso porque Cuba exporta médicos en lugar de exportar bandidos. A usted se le olvidó, doña Francia, o nunca le explicaron que Cuba mandó su gente a hacer guerrilla en países africanos. Que Cuba preparó la guerrilla colombiana para que viniera a destruir el país. Se le olvidan esos pequeños detalles. Cuba, señora, es un país donde la tasa de crecimiento de la población es igual a cero. Lo que quiere decir que se está empobreciendo porque se está envejeciendo. Muchos más viejos para ser sostenidos por mucho menos jóvenes. En Cuba no hay tasa de natalidad porque la gente se va de Cuba. La que puede, la que logra pasar por el estrecho hasta los Estados Unidos. Democracia, derechos humanos, los valores que la democracia liberal representa en Cuba. No, señora, por Dios. No abuse de la paciencia de los colombianos. Cuba es el ejemplo claro de lo que no debe ser una nación. Una nación que está dirigida por los Castro con mano de hierro desde hace 60 años y que es una nación cuyo crecimiento económico es ninguno. En Cuba falta todo, señora. Cuba exporta médicos. Mentira. ¿Dónde exporta médicos los que mandó a Venezuela en el plan de barrio adentro? ¿Le parece muy buena la medicina venezolana con los supuestos médicos cubanos? Médicos cubanos en todo el mundo. La democracia cubana. No, señora, no abuse de nuestra paciencia. Por favor, como le decía Cicerón a Catirina, ¿hasta cuándo, hasta cuando, Catirina, abusarás de nuestra paciencia? No digas antesis. Cuba es la demostración de una nación antidemocrática que, bloqueada desde hace 60 años, se le olvida a usted que Cuba recibió de Rusia recursos económicos que no recibió ningún país de América Latina. Los Estados Unidos no han bloqueado a Cuba, simplemente han prohibido las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Cualquiera puede llegar a Cuba. Cualquiera, en cualquier momento. Usted misma se puede ir para Cuba hoy. Eso no está bloqueado. Y ahí tiene usted los resultados de lo que es la negación de la democracia con todos sus valores. Le recomendamos el libro de Mario Vargas Llosa, La Llamada de la Tribu, para que usted aprenda qué cosa es el capitalismo, qué cosa es la democracia y qué cosa es, por el contrario, el sistema socialista comunista que impera en Cuba. Cuba, democracia. Cuba, la antidemocracia, la negación de todos los valores democráticos, con las consecuencias que ahí están a la vista. Hubo una cantidad enorme de viejos que no han podido salir del país y que saldrían del país con mucho gusto si pudieran hacerlo, porque no tienen medicina, porque no tienen una alimentación adecuada, porque no tienen nada en Cuba. No hay nada, señora. ¿Y sabe de qué viven los cubanos? El dinero que le mandan los cubanos que están en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. De eso, literalmente, comen los cubanos. La democracia cubana que usted pregona. Señora, puede ser ignorante, pero no lo pregone tanto. Bueno, además, que lo que sí está creciendo mucho en Colombia es el número de partidos políticos, ¿no? Avanza. Eso sí que crece. Parece que le hubieran puesto levadura a los partidos políticos. En seis años, Colombia pasó de tener 14 partidos políticos y ya estamos en 31 partidos políticos. Muchos de ellos, una gran mayoría, más de la mitad, son partidos políticos de izquierda. Bueno, durante gran parte de la historia de Colombia, Colombia tuvo dos partidos políticos y a veces uno tercero, el Partido Comunista, con un señor que lo defendía y que sacaba 100.000 votos sobre los millones de votos que ponían el Partido Liberal y el Partido Conservado. Entonces pasamos de dos a 14 partidos y ahora treinta y tantos partidos. ¿Qué significan qué? ¿Qué será un partido político para los que crean esos partidos políticos? ¿Qué será? ¿Cuáles son las ideas fundamentales en torno a las cuales se edifica ese partido político? ¿Sus posiciones ante la vida? ¿Sus propuestas para tener un país distinto? Nada, nada. Simplemente cree partidos políticos y los crean y les dan vía libre. ¿Y cuántos son? ¿Treinta y tantos? Treinta y un partidos políticos. Treinta y uno. Y los cuales solamente cuatro no tienen representación en el Congreso de la República. Nueva Fuerza Democrática, no me pregunte qué es, doctor Fernando, porque no sé. Esperanza, Paz y Libertad, no se puede imaginar. Salvación GPL. Ese es el partido político, claro. Salvación Nacional, el partido del doctor Álvaro Gómez Hurtado y Partido Comunista Colombiano. Son esos cuatro partidos de esos treinta y uno que no tienen curul en el Congreso de la República. De ahí en adelante usted tiene Dignidad y Compromiso, Colombia Renaciente, La Fuerza de la Paz, Partido Demócrata, Partido Ecologista. Bueno, esos son como los más en marcha. Es otro partido que no conozco. Otro partido ecologista va a ser del ELN o amigos del ELN que están ecologista, orando al oleoducto Cañol y Moncoveña sistemáticamente para destruir el medio ambiente, para acabar con las fuentes de agua, para acabar con la tierra cultivable, para acabar con todo el ELN. Pero ahí siguen conversaciones. Se van a conversar ahora a Cuba, que es epicentro de la democracia. Según Francia Márquez, no hay derecho. No hay derecho. El ELN se atreva a decir que Cuba es una democracia. Pero, por favor. Yo se atrevo a decir muchas cosas. Ya vamos a escuchar a Francia Márquez. Para recordarle a los románticos de la revolución, el ELN se propuso a partir del acuerdo que está firmado en México, porque ya eso le llamaron el Acuerdo de México. ¿Qué dice el Acuerdo de México, entre otras cosas? Que se van a comprometer a cuidar a la Pachamama, a la tierra, después de haber, que además no lo admiten, ¿no? Ellos no admiten que hayan cometido ecocidio que le ha afectado al mundo. No, no, no. Después de haber cometido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años y el derrame de más de 3.7 millones de barriles de crudo, en suelos, quebradas y ríos, ellos dicen que van a cuidar a la Pachamama. Bueno, para ellos no entender que lo hagan. Es magnífico que le crean, ¿no? Porque eso lo firman ellos, los del ELN, que son los cínicos, pero los representantes de Petroquí. Algunos debieran tener cierto grado de sensatez como firman eso, como se atreven a hacer semejantes revelaciones, a cuidar la Pachamama por el ELN, como les parece. El ratón cuidando el queso. Y esto fue lo que dijo doña Francia Márquez en la entrevista que le entregó a Vicky Dávila, donde ella afirma que en Cuba sí hay democracia. En cambio, en Colombia no. Aquí hay dictadura. Escuchemos. Tras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, como este es un país bloqueado por más de 60 años, envía médicos a otras naciones. Porque ha sido una dictadura, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura y como usted dice, Colombia armada, envía médicos. Envía médicos. Bueno, que nos manden unos cuantos médicos. ¿Qué será lo que quieren con las reformas a la salud? De ese temita de los médicos, doctor Fernando, y de la reforma a la salud le tengo dos cuenticos muy interesantes. Bueno, termine porque se nos acaba el tiempo. Adelante. Porque lo de los médicos, vamos a decirlo con puntos y comas. ¿Qué es lo que pasa con los médicos en Cuba? ¿Cuántos médicos tiene Cuba? Hay más de 100.000 médicos hoy cubanos, muchos de ellos en el mundo. Lo peor, los exporta Cuba porque recibe dinero por esos médicos, los explota laboralmente en otras regiones del planeta Tierra. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Bolivia, ¿a dónde han estado? Seguramente los quieren traer a Colombia.